¿Cómo están mis amigos? El tema de hoy es el SCR. ¿Qué es el SCR y cómo funciona? El SCR lo conocemos como un rectificador controlado de eslicio, o sea, es un diodo rectificador pero que podemos controlar el momento de conducción. En el diodo normal, él conduce siempre que esté polarizado directamente, mientras que en este dispositivo, él conduce siempre y cuando haya una señal de disparo y también siempre y cuando la polarización sea directa. Cuando aparece polarización inversa, el diodo no conduce así tenga señal de puerta. Él va a conducir solo cuando tengamos la señal de disparo. ¿Cómo está construido? Está construido con cuatro capas que pueden ser PNPN o NPNP y su equivalente es el de dos transistores, uno NPN y el otro PNP. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Esta corriente de disparo de puerta que tenemos acá, genera una corriente entre colector-emisor de este transistor, que a su vez genera una corriente entre emisor-colector de este transistor y se realimenta, dando como resultado que una vez demos una pequeñísima señal de disparo en la compuerta, el diodo entra en conducción. Pero recuerde, solo va a conducir durante el semiciclo de polarización directa. Si yo estoy aplicándole una corriente alterna, entonces en el semiciclo de polarización inversa nuestro dispositivo no va a conducir. El símbolo es el que tenemos aquí. Tenemos un ánodo, un cátodo y la puerta por donde aplicamos la señal. De esa manera podemos identificar el funcionamiento de nuestro SCL. Bien, voy a empezar unos videos de este tipo de dispositivos. Este sería el primero. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y hasta luego.